¿Hay alguna panelista de la que pasaron que no volvías a repetir? Buen pregunta, a ver, qué cosa no, a ver, no, la verdad que no, 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 me parece que el grupo, viste, el grupo va como se va, como se dedicante solo, a veces más a eso, se va autorregulando, no, de verdad, cuando alguien no lo va a pasar muy bien, o tiene otra propuesta mejor, claramente, y aparte que se notan esas cosas, yo creo, cuando alguien le está pasando para el tu jefe, no, no sea malo, porque hay sustitulado, con la música también, mayorito, no, Nicol no, se fue, era medio vagón, chasí, para más, muchos días, pero bueno, eso, eso, le gustaba la jada, ¿No? Sí, claro. Porque yo ya estaba. ¿Vos estabas? No estaba, y fue el año que yo entré trabajando acá. Y que, pero, ¿ves algo que no sabemos nosotros? No, pero es como dice Verón, no es que, no es que una bajará. Claro. No, no, no. Es un recorte que se hace y como que, ah, no la quiero, y no, yo la estaba acá, y no fue nada, así que no estaba nada, 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 nada. No seguimos herederos, likeamos y todo. No, ya pusiéramos, ya por otra vez. Sí, totalmente. Y Bonnie le cuidaba a las nenas. muy violente no, con el sal y no bueno, ya dice dormía en el auto, chicos, no voy a cuidar a nadie no, Marta, es que pide que pide, pide, pide pide, 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 pide pide, pide, pide